¡Suscríbete al canal! Joven mecánico aficionado en Rusia, cansado del tráfico, porque esto también se puede usar para el tipo que está delante y que no se mueve. Le toca a vos y no, no se mueve. Le toca a vos y no, no se mueve. Ah, no te vas a mover. Bueno. Un lanzallamas, un dragón soviético verdaderamente capaz de escupir fuego a la distancia. Tómenle la patente, porque si lo tiene cerca, córrase. ¿Sí, no? Sí, porque se puede, lo van a quemar. Hay que estar al cuete para hacer estas cosas, bueno. Está muy bueno. Y después, la segunda curiosidad que tenemos en el programa del día de hoy tiene que ver con la venta de una casa. Si usted va a comprar una casa, Mercedes, ¿en qué se fijaría, por ejemplo? Y la disposición, bueno, cómo son las habitaciones, si tienen patio, porque me gusta el patio. Bueno, en esta casa, ¿en qué otra cosa te vas a fijar? Se venden un millón de dólares. Y si usted pregunta, ¿qué tiene adentro? Le van a decir, nada. ¿Cómo nada? Bueno, las habitaciones. No tiene nada, mire qué bella casa. Usted la ve así y dice, qué hermosa, debe ser por dentro. Pero, ¿cómo no tiene nada? A ver, pero... No tiene nada. No tiene nada. Ahí está. Esa es la casa por dentro. ¿Qué es un galpón? Sí, sí. Es una especie de galpón, exactamente. Esta enorme mansión de cerca de 6.000 metros cuadrados. ¿Para qué se hizo? Está a la venta en Texas, pero tiene la peculiaridad. Y es que en su interior no hay nada. ¿Pero cómo? ¿Para qué se hizo? No se sabe. Tiene esas maquinarias, que vaya a saber qué son. Pero, digamos, no tiene... Creo que tiene un solo baño en 6.000 metros cuadrados. Mirá que es la casa divina por fuera. Ahí está. Es lo único que tiene. El baño. El resto no tiene nada. Digo, está para pelearle el precio, ¿no? Sí. Porque uno dice, un millón. Porque encima te digo, ¿para mueblarla? No, y vos decís, chá, acá tengo que hacer la subdivisión. No, claro. Yo, por ejemplo, que estoy buscando una casa, estaba viendo esta casa. Ah, por eso te interesó, claro. Sí, dije, ¿qué hago? Pero le voy a pelear el precio. Y sí. Puse el teléfono. Estaba ahí el teléfono de cualquiera, alguno que tenga ganas de comprarla, hacer un negocio, lo puede hacer. Pero vacía. Gracias. Nos vemos.